El lubricante seco antifricción con PTFE WD40 Specialist proporciona una lubricación mejorada que deja una película transparente que proporciona lubricación y protección contra la corrosión, pudiendo ser utilizado en un amplio rango de temperaturas, de 45 grados bajo cero a 260 grados centígrados, el mayor de la gama Specialist. El lubricante seco antifricción con PTFE WD40 Specialist se puede usar como lubricante en procesos industriales para prolongar la vida útil de los equipos, como los rodillos de la línea de producción o para proteger las superficies metálicas. El producto es compatible con componentes de plástico y caucho para su uso en instalaciones donde no se permiten aerosoles de silicona y se puede usar para lubricar y mantener piezas de la maquinaria. Gracias al cabezal de doble acción, el producto puede aplicarse en el área precisa que requiere lubricación, como la parte interna de poleas, cadenas, rodillos y mecanismos de transporte. El lubricante seco antifricción con PTFE WD40 Specialist está diseñado para usarse en metales, plásticos y vidrio, por lo que es ideal para mantener en funcionamiento fábricas y maquinaria eficazmente durante más tiempo. Misión cumplida.